Música Bienvenidos amigos de la Tribuna TV, en este momento estamos realizando una transmisión especial desde la entrada a la colonia Villavieja, salida a Danlí, donde pues los jóvenes, los niños de las escuelas primarias de este sector están encalenando a la patria en su 193 aniversario, en este momento incluso el ministro de educación, el doctor Marlon Escoto pues vino a encalenar con su presencia a todos estos pequeños, escuchemos a continuación sus declaraciones Estamos contentos de acompañar a los centros educativos de la aldea Villavieja y hemos querido venir aquí justamente para confirmar que los desfiles patrios no solo son el desfile central ni los desfiles sectoriales de los grandes distritos escolares son más de 2 millones de escolares en todo el país, en las aldeas, en los municipios y obviamente el desfile central es el más importante y el que más se ve pero también los hondureños y las familias participan desde sus propias comunidades Este es un desfile comunitario, aquí están los padres, están las madres de familia viendo y apreciando a sus niños en sus diferentes expresiones artísticas y culturales y este es el fervor patrio que se vive, que inició hace unos días pero que a partir de hoy, mañana, el pasado mañana, se va a ir acentuando más ¿Es importante, ministro, crear entre los niños desde tendrán el patrón de hijos y el amor a Honduras? Esta es la edad en la cual los hondureñitos y hondureñitas de hoy que son el futuro inmediato de nuestro país pueden hacer la reflexión de la patria que tenemos Honduras es uno solo, tenemos que cuidarlo, tenemos que apreciarlo y estas fechas son determinantes para profundizar en ellos el valor y la identidad de nuestra patria ¿Ya todo preparado para los desfiles del próximo lunes? Todo listo, esperamos que se sientan satisfechos tanto los que participan como los que siguen por los diferentes medios de comunicación así como los que vayan al estadio, que vayan en familia que se apoderen de los espacios públicos y que les permita que haya una buena convivencia y al final todos nos sintamos más hondureños Llegados de la tribuna de multimedia ahora estamos en la popular colonia Kennedy de una de las insignias de la ciudad capital donde el distrito escolar número 5 está realizando el desfile nos encontramos con la profesora Suya Palmendares, directora de la escuela Uruguay Cuéntenos un poco, pues ustedes ya muy orgullosos con sus niños desfilando por el desfile de la patria Sí, claro, nosotros estamos aquí con todos nuestros alumnos nuestros padres de familia y todo el personal de nuestra escuela desfilando, recordando que nosotros amamos a nuestro país que hay mucho que hacer por nuestro país y yo creo que hoy estamos dando una muestra de civismo realmente Honduras vale la pena y todos los hondureños tenemos la obligación de una u otra forma dar muestras así como nuestros niños de manera patriótica lo están haciendo hoy vale la pena ver a los niños con las palionas, las pomponeras los cuadros artísticos, cuadros de danza los cuadros deportivos, como usted lo puede ver aquí en Uruguay y todos los diferentes cuadros artísticos así como los diferentes pelotones yo creo que los niños están dándonos a los adultos una muestra de cómo debemos actuar para beneficio de nuestro país y lógicamente no podemos dejar de decir que también es una buena oportunidad para como hondureños decir que necesitamos tantos cambios en nuestra Honduras que necesitamos que se quiten las injusticias que necesitamos dejar de ver ya tanto dolor en nuestra población y yo creo que es un llamado para las autoridades no solo educativas sino para todas las autoridades de nuestro país para que luchemos juntos por una Honduras mejor importante lo que usted destaca profesora que hay que inculcarles a los pequeños desde muy niños, este amor por Honduras este amor al civismo, el respeto y definitivamente ustedes en la Escuela Uruguay que es una de las más importantes de la capital pues lo están haciendo una de las características de la Escuela Uruguay es precisamente eso si somos grandes, como le decimos a los niños es porque ahí fomentamos valores comenzando por el amor, el respeto, la justicia, la paz, la solidaridad y todos aquellos valores que debemos fomentar en nuestras familias, en nuestros hogares en nuestras iglesias, en nuestras comunidades y por supuesto en nuestros centros educativos la Uruguay se caracteriza por eso y yo creo que es una de las escuelas como usted lo ha dicho, grandes una de las escuelas famosas que por cierto quiero contarle que somos insuficientes ya nuestro edificio escolar, nuestro mobiliario se ha vuelto insuficiente porque tenemos mucha demanda de población y es precisamente porque siempre estamos tratando de fomentar valores en nuestro centro educativo muchísimas gracias profesora le agradecemos por compartir con Diario La Tribuna ustedes ven el ambiente, internauta pues es muy emotivo los niños están muy contentos inclusive pues las hermosas palillonas en ese momento están deleitando a todos los presentes están bailando la música característica de Honduras la música folclórica pero también vemos que hay unos jóvenes del Instituto HPU Héctor Piqué Dugarte que son los miembros de la banda que en ese momento están acá compartiendo ¿Qué tal? Cuéntanos un momento ustedes son, vemos, del Héctor Piqué Dugarte ¿Cómo? Ustedes son del Héctor Piqué Dugarte ¿Sí? Están apoyando en ese momento hablando pues la música que están presentándole a toda la gente Sí, claro ¿Cómo dice? ¿Cuál es la música que ustedes están tocando? Cuéntanos un favor Conozco Honduras, el ritmo punta ¿Y el repertorio que ustedes están presentando? ¿Cuál es? Eh, no sabría decirle Es de varios ritmos Puede ser cumbia, punta, merengue y tenemos duranguenche Solo es, ay, batucada Muchísimas gracias Pues esto definitivamente es un ambiente de fiesta un ambiente de amor patrio porque ya lo están viendo ustedes no solamente los jóvenes de las escuelas públicas y privadas de la capital están desfilando hoy también se han unido los estudiantes de los colegios los estudiantes de educación media que también están colaborándoles con sus bandas nosotros hasta aquí pues estamos muy contentos de poder presentarles el ambiente que se está viviendo en la capital el ambiente que se está viviendo en este sector del país esperamos que si están fuera de las fronteras patrias ustedes estén disfrutando así como nosotros previo al 15 de septiembre el 193 aniversario de la independencia de Honduras y de Centroamérica vamos a concluir en este momento agradeciéndoles informe con nosotros y vamos incluso a movilizarnos a otro sector de la capital para que ustedes vean también cómo se están disfrutando los desfiles de las escuelas públicas y privadas en la mayor parte de la capital de Urella muchísimas gracias por informarse a través de Diario La Tribuna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!